¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra noche de museos de marzo 2021. Esta es nuestra segunda edición de lo que va del año. Y no me queda más que bienvenirlos. Hoy nos acompaña la licenciada Susana Padella Coronado, la encargada de difusión. Buenas tardes, Susi. Hola, buenas tardes. También está con nosotros la arqueóloga Paola Silva, encargada de colecciones. Buenas tardes, Paola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos la intención de compartir con ustedes una presentación musical. Será un concierto de primavera, de música romántica, de boleros, con un gran toque de jazz. Nos hicieron el honor de acompañarnos en esta ocasión dos músicos, a quienes voy a presentar en este momento. Nuestra primera invitada es la cantante Yoliana Andrade. Cuenta con 25 años de experiencia en jazz, pop, rock, world music, ópera, comedia musical, etc. Inició su carrera en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Superior de Música. Actualmente, ella es vocal coach y directora vocal de realities como La Voz, La Academia, La Apuesta y Soy Tu Doble. También nos acompaña el maestro Ulises Tello. Él es músico, profesor, bajista y multiinstrumentista, así como compositor y arreglista. Él es oriundo de México. Desde que comenzó a tocar el bajo, tomó clases con varios maestros particulares, hasta que ingresó a la Academia de Música Fermata, donde fue becario y se graduó en la Licenciatura de Composición Contemporánea. Por su calidad, fue creador a la beca de la Sociedad General de Autores y Editores SGAE en 2002. Ulises Tello ha sido director musical de varios grupos y ha recibido varios reconocimientos en su carrera, como por ejemplo, el Premio Publívoros París-Francia 2001. Además, es el compositor y productor de su primer disco llamado Chicles de Mora, que lleva nombre de su grupo. Ellos dos nos acompañan en este concierto y le voy a ceder la palabra a la licenciada Susana para que platiquemos un poquito sobre cómo Tlatelolco se ha insertado en estos eventos artísticos, particularmente los musicales, algunos preparados en Tlaté, en la zona arqueológica propiamente, y otros en su entorno. Adelante, Susi. Gracias. En la zona arqueológica Tlatelolco, no solo se puede disfrutar de un recorrido por los andadores del recinto ceremonial de la antigua ciudad de Tlatelolco y conocer más del legado mexica, sino también durante una tarde de primavera disfrutar de los sonidos que salen de instrumentos de herencia prehispánica, como los que utilizó el maestro Gonzalo Ceja, acompañando a Emanuel Bonilla Prado Maniobrije en la narración de la leyenda del quinto sol, o de los metales que integran una banda de jazz, como cuando las paredes del Museo del Tecpan vibraron al ritmo del ensamble de jazz del Conservatorio Nacional de Música, dirigido por el maestro José Oviedo Rodríguez. Y ni qué decir cuando en el ex convento de Santiago sentimos la emoción de escuchar las notas que emanan de la madera, en el concierto que nos regaló el ensamble Mayarimba, dirigido por el maestro Norberto Nandallapa Velasco, quien sigue una tradición de muchos años. Pero no solo nuestros oídos se han llenado de música, también lo han hecho nuestros ojos, como cuando el colectivo Inclusión Creativa, dirigido por Miriam Orozco, en la Feria de Clausura del Circuito Cultural Norte, a través de la lengua de señas mexicana, nos ha hecho parte de la emoción que vive la comunidad sorda, disfrutando de infinidad de canciones. Pero qué tal cuando niñas y niños de nuestro curso de náhuatl entonaron con gran emoción chocani, la llorona. O también cuando el concierto que se realizó en la Plaza de las Tres Culturas con el maestro Plácido Domingo durante la conmemoración de los 30 años del sismo de 1985 en memoria de las víctimas. Así es, Susi, muchas gracias. Acabas de tener el tino de llevarnos con la memoria a todos los eventos musicales que ha tenido Tlatelolco. Y de todos ellos todavía no sé cuál es mi favorito. No sé si cuando fue el concierto de jazz y se veía el mural y toda la gente participaba, porque además era al aire libre, no sé si cuando los niños aprendieron náhuatl y pudieron cantar chocani, creo que el de la marimba fue estremecedor, ¿no? La acústica que generó el ex convento fue bellísima. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál sería tu favorito, Susi? ¿Cuál sería el tuyo, Pa? El mío, la verdad es que no podría definir uno solo o establecer como uno primordial, porque todos nos han dejado unas grandes vivencias. Ver a los niños que muy entusiasmados durante nuestro curso de náhuatl practicaban y practicaban y le decían a la maestra otra vez, porque sentimos que no nos salió bien. Y todos los que participamos ahí también estábamos muy emocionados porque íbamos a cantar un poquito en agua. La marimba es impresionante, cómo la madera suena y hace que todo vibre. La verdad es que no podría seleccionar uno solo. ¿Y tú, Pa? Pues igual, todos tienen su encanto. Todos los conciertos te dejan con la piel chinita, en especial los que tienen los muchos conciertos que se han hecho de lengua y de señas mexicanas han sido brutales, porque es una cuestión completamente escénica. Escuchamos, los vemos, se mueven, y lo mismo pasa cuando la presentación con Maniobrigen, ¿no? Está acompañando una narrativa y entonces se convierte en algo no solo auditivo, sino, pues sí, sensorial en muchos sentidos. Digamos que logra ser una experiencia integral, ¿no? Además, es muy importante mencionar cómo estos espacios arqueológicos o históricos conviven perfectamente bien en armonía en estos eventos artísticos, cómo se fusiona el sonido con los monumentos, con los edificios, con las construcciones, y cómo te das cuenta que la cultura es justo eso, ¿no? La parte histórica, la parte artística, el color, el sonido, el espacio. Yo creo que hemos sido afortunados en poder disfrutar estos eventos, particularmente dentro de la zona arqueológica de Tlatelolco y sus recintos abiertos al público. Y no quisiera abundar más, sino que pudieras, Pau, por favor, hacerme el favor de presentar las canciones que vamos a escuchar, recordando que son temas de boleros que van a tener este toque particular de jazz, y que nos las puedas comentar con un poco de su historia, su autor, tal vez una anécdota. Adelante, Pau. Gracias. Pues sí, precisamente, estamos en una zona arqueológica, somos históricas, y las canciones también tienen historia, las personas que las cantan y las escriben tienen historia. Y bueno, las canciones que vamos a ver a continuación, que vamos a escuchar, son un ejemplo del talento de las autoras y los autores mexicanos, cuyo sentimiento trasciende las fronteras, cuantimás, de Bolero se trata. Todas estas obras han sido grabadas y lanzadas por múltiples intérpretes con arreglos en diferentes géneros musicales, como vamos a ver, y empezamos con Bésame Mucho, que es sin duda uno de los boleros más aclamados de la música mexicana. Esta canción fue compuesta entre 1938 y 1941, en la primera mitad del siglo XX, por Consuelo Velázquez, mejor conocida como Consuelito Velázquez, una mujer que estuvo preparada en la música, que estudió la carrera de pianista-concertista en el Conservatorio Nacional de Música, no era cualquier cosa. Y bueno, mientras despuntaba su carrera como concertista, tuvo un trabajo en la radio, en la estación XCQ, en donde tocaba en un programa de música clásica, justamente. Al parecer, se dice que tocaba bajo un seudónimo, que para disfrazar su personalidad, versión masculina, porque está en un ambiente de hombres, sin embargo, a la par de esta carrera concertista, Consuelito Velázquez comenzó a realizar sus composiciones propias. Bésame Mucho fue la canción que le abrió las puertas al camino internacional. Esta canción fue lanzada en 1941, aquí en México, y dos años más tarde se convertiría en un éxito de ventas en Estados Unidos y de ahí al mundo. No sabrá mencionar también que esta autora, Consuelito Velázquez, fue una de las pioneras, trabajó incansablemente por los derechos de autor del país, e incluso llegó a ser la presidenta de la Asociación de Autores y Compositores de México. Algunos de los intérpretes de esta canción, de Bésame Mucho, son nada menos que Frank Sinatra, el mismo Plácido Domingo que ya se mencionó, Ray Conniff con sus arreglos muy particulares, en fin, ¿no? La siguiente canción es Sabor a mí, y este bolero también está posicionado como una de las piezas emblemáticas del bolero mexicano. Esta canción es un poquito más joven, un par de décadas más joven que Bésame Mucho, y esto nos muestra la constante trayectoria de este género en la música nacional. Sabor a mí fue compuesta en 1958 por el compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo Alarcón, y fue lanzada como tal ya en 1959. Esta canción la popularizó internacionalmente el conjunto Los Panchos, pero ha sido interpretada por, bueno, una variedad de músicos en muchos idiomas, además. La anécdota de esta canción habla que surgió a partir de una escena del autor con su prometida, en donde ella le empieza o le reclama que la besa cada que también le da un beso a su trago de whisky, por lo que ella tiene ya sabor a whisky en su boca, y el autor le contesta, no, lo que tú tienes es sabor a mí. Y entonces esta frase lapidaria saben que se va a convertir en algo, una creación del autor, y bueno, ahí está el resultado. La siguiente canción es Contigo Aprendí, y esta es de uno de los autores más longevos que nos ha dado el bolero en este país. Él fue Armando Manzanero, quien falleció el año pasado, en 2020, y su producción musical fue muy amplia, muy apreciada internacionalmente, muy prolífica. Se dice que los intérpretes se peleaban en sus canciones desde hace 50 años, más para acá. Y se dice que Contigo Aprendí fue uno de sus temas predilectos siempre. Este tema fue publicado en su primer disco en 1967, el primer disco que él propiamente produjo y cantó, y se convirtió en un éxito rotundo, y es hasta hoy uno de sus temas más interpretados. Muchas gracias, Pau. Pues bueno, a mí me queda como cierre el honor de presentar la última canción. Este pequeño concierto se cierra con la canción más antigua del repertorio, Cuando vuelva a tu lado. Es creación de María Joaquina de la Portilla Torres, conocida internacionalmente con su nombre de casada, María Griber. Escrita en 1916, durante su estancia en Nueva York, a donde se mudó con su familia, debido a los disturbios de la Revolución Mexicana. Se dice que la canción la escribió a su esposo, a quien no pudo ver durante meses. María Griber fue pionera en su campo y destacó en una profesión de hombres. Es considerada la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional, dirigiendo una orquesta y componiendo para el cine estadounidense. Sus canciones, al igual que la de la mayoría que se ha mencionado aquí, han sido grabadas por grandes intérpretes, tanto de música popular como de música de cámara. No podíamos omitirla, ya que este mes es el mes de la mujer. Y nuestra intención, como zona arqueológica de Tlatelolco, es visibilizar las aportaciones de las mujeres en la ciencia, particularmente en la arqueología, y en esta ocasión, en el mundo de la música, con ambas compositoras, con Consuelito Velázquez y María Griber. Aprovechando, ¿quién no ha disfrutado un concierto, una serenata con boleros? ¿Qué pasa con estas canciones y los recuerdos que nos evocan? También parte de nuestro propósito el día de hoy es invitarlos a que se queden con nosotros, a que se queden en casa, escuchen y disfruten este concierto que se preparó con este particular estilo de jazz. Y nuevamente agradecer que nos acompañen tanto en redes sociales, ya sea a través de nuestro Facebook o YouTube, Instagram o Twitter. Por mi parte, agradezco su acompañamiento y desde luego también a Susi y a Pau, que estén aquí con nosotros, y a los dos músicos que nos acompañan, a la cantante Yoliana Andrade y al bajista Ulises Tello. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y disfruten Voz y Canto, Boleros en Tlatelolco, concierto de primavera, especialmente seleccionado para ustedes. Bienvenidos todos. Disfrútenlo mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Y bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tarde es mañana, estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Yo tengo miedo a perderte, perderte después Tanto tiempo disfrutamos Pues... Este amor, este amor, nuestras almas acercaron Tanto tiempo a perderte, perderte después Tanto tiempo a perderte, perderte después Tanto tiempo a perderte, perderte después No pretendo ser tu dueño Tanto tiempo a perderte, perderte después Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí Pero allá tal como aquí De la boca llevarás De la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Contigo Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aacer dichoso Entendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Y aprendí Que puedo en besos ser más dulce y más profundo Que puedo ir mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací del día en que Te conocí Cuando vuelvo a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelvo a tu lado Que estés solo conmigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Una a tu lado al mío Y estrechan en tus brazos Y cuentan los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Y estrechan en tus brazos Y estrechan en tus brazos Y estrechan en tus brazos Cuando vuelvo a tu lado Cuando vuelvo a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que el amor que el amor Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puede estar Cuando vuelvo a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Una a tu lado al mío Y estrechan en tus brazos Y cuentan los latidos De nuestro corazón Latidos De nuestro corazón Latidos De nuestro corazón Latidos Gracias. Gobierno de México